Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? Soy Mikro y estamos aquí en Diablo del Terrible Souls en el Part 2.4.1 con The Admaster. En este vídeo vamos a explicar una cosita del cubo. Yo no lo he podido explicar hasta ahora porque ya tenía el cubo lleno, pero ahora con el Part 2.4.1 han metido ítems nuevos, como por ejemplo el puño del mago, que ahora sí que se puede meter como habilidad legendaria, lo de que las habilidades de fuego inflijan más daño, y eso me permite poder enseñar esto. Cuando quieras. Cuando el objeto no está en el cubo, la pasiva al lado siempre aparece un cuadradito. Cuando el objeto no está en el cubo, el cuadrado aparece vacío. Esto ya estaba en parches anteriores, pero ahora han hecho la diferencia un poco más grande para que no se confunda. Han hecho que cuando el objeto, la pasiva, está en el cubo, el puntito se llena de un color amarillo, con un color muy fuerte. Antes lo que tenía era que tenía una sombra, entonces el objeto se podía confundir como como que era un stat secundario que no contaba para la suma de la dureza, el daño, etc. Como podéis ver, gente, el taskaranteo sí que tiene el puntito amarillo al lado del aumento a un 47% de la velocidad de dos mascotas, mientras que el puño del mago no. Lo que tiene es el perímetro naranja, pero lo que es el puntito amarillo no está relleno. Eso se traduce en que el taskaranteo sí lo tengo metido en el cubo, mientras que el puño del mago no. La habilidad legendaria del puño del mago no está dentro. Bueno, gente, un poquito más. Es simplemente una pequeña forma de cuando estéis en temporada nueva o en cualquier cosa que estéis farmeando ítems que queréis meter al cubo, pues de esta manera podéis saber si lo tenéis o no lo tenéis sin tener que abrir el cubo, desplegar las listas, buscarlo, etc. Un sencillo truco. Gente, un poquito más. Nos vemos.